El último gasolinazo del año llegó el sábado y el precio de los combustibles cerrará el año con un alza de 12% en relación con diciembre pasado. En el caso de Benito Juárez, la Magna ya cuesta 11.82 pesos, la Premium 12.30 y el Diesel 12.22. El último incremento a las gasolinas del año fue de 11 centavos y pese a ello la tarifa de alquiler en el destino se mantendrá en 23 pesos, aseguró Oliver Heidelberg Favro, secretario general del sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo, sobre las advertencias de la Secretaría de Infraestructura y Transportes, Sintra, de que no tolerará abuso en el cobro de la dejada, dijo que son diferentes para cada municipio y puntualizó que las advertencias son para los choferes de solidaridad. Nosotros no tenemos tampoco autorización, para una autorización de transporte tenemos un estudio primero en Cancún, cómo ha crecido la ciudad, que ha crecido mucho la ciudad si la vemos a nivel, a nivel, pues el perímetro que nos lleva, la parte que colina con las mujeres, pero ahí es un estudio muy técnico. Explicó que se hace por áreas, primero, ver distancias, gastos de operación, rendimiento de combustible y costo de servicio. Es algo muy técnico y quien lo hace es gente muy especializada. No, en enero haremos un estudio, por lo pronto no hay ni un aumento de taxi, hoy somos los mejores aliados del ciudadano, el taxista, agradecemos a todo el ciudadano y a todo el turismo de Benito Juárez por usarnos como un servicio de calidad y que sea seguro en beneficio de la población. Puntualizó Oliver Favro, reiteró que habrá que hacer el estudio bien sustentado y luego se enviará a la Dirección Estatal de Comunicaciones y Transportes que revisará y tendrá que analizarlo a ver si es válido. Detrás de la cámara, Víctor Álvarez. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola. Gracias. 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 Gracias.